Fue apresado hoy por miembros de la policía el pidio de la Cruz Hernández, conocido como Hacho, de 52 años, residente en la sección Los Caños de San Francisco de Macorís, el cual fue declarado culpable por un tribunal y condenado a 10 años de prisión por haberle ocasionado la muerte a José del Carmen Tejada Ureña, alias El Moreno, en el año 2008 en esta provincia de Duarte. A de la Cruz Hernández se le ocupó al momento de su detención un revólver calibre 38 con seis cápsulas sin ningún tipo de documentos, el cual al ser depurado figura a nombre de Juan Adelia González y Noa. En tal sentido, los familiares del fallecido no se explican cómo este hombre condenado a 10 años se encontraba libre. Ajá, ahora eso es lo que yo me encuentro raro, que el hombre mate al hermano mío en el 2007, pasa un tiempo corriendo, violó la justicia, violó la, se puso en rebelía, entonces la Suprema COVID se le echó 10 años, lo pasó corriendo y ahora en cinco años más sale con el mismo revólver que mató a mi hermano, entonces hay que investigar a ver quién le dio el revólver y cómo lo consiguió y cómo vino. La justicia de aquí debe de investigar, porque no debemos ser ciegos así, no debemos estar como en un país sin civilización, debemos vivir en la República Dominicana, no en África ni en Haití. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.